Militantes del Estado Islámico de Irak y el Levante, e IYL, han atacado la mayor planta procesadora de petróleo de Irak, en la ciudad de Bayji. Según informa la agencia de noticias Reuters, el asalto contra la fábrica vigilada por el ejército iraquí empezó a las 4 de la madrugada, hora local. Los integrantes del grupo yihadist abrieron fuego con ametralladoras y lanzagranadas contra dos de las tres entradas de la planta. Actualmente, en el lugar se ven gruesas columnas de humo. Según datos preliminares, los extremistas lograron acabar con uno de los almacenes de piezas de recambio y varios almacenes de crudo. De momento no está clara la escala de un posible desastre industrial. Se cree que la milicia de la IYL que opera en Irak y Siria controla 2.000 millones de dólares y se compone de 10.000 de combatientes, lo que permite a este grupo combatir exitosamente contra el ejército iraquí y así intentar controlar una región que se extiende desde la ciudad de Alepo en Siria hasta las ciudades de Faluya, Mosul y Talazar en Irak. La organización radical Sunni declara como objetivo establecer en Irak, un país de mayoría chi, un estado fundamental sunni. Frente a la creciente amenaza, Estados Unidos desplegó en la zona dos portaaviones, unos 50 cazas de combate, el crucero de misiles filipines EA y el destructor Trubston. Pero, según el analista político Ingo Niebel, la crisis en Irak es un problema político y militar a puertas de Terán, que es una forma para sabotear el supuesto acercamiento del país persa de mayoría chi, igual que Irak, a Estados Unidos tras el avance en las negociaciones sobre el polémico programa nuclear de la República Islámica.